Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como le diste en el titulo, el dia de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de medianoche Y aparte la vamos a subir a tier 3 Asi que si quieres saber que tan buena es medianoche con su nuevo uniforme Te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Drago Antes de proseguir con el video quiero enviarle un gran saludo a Gustavo Muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review de medianoche Tenemos por aquí 34 de recarga de habilidad, 53 de todos los ataques, 19 físicos, 25 de energía, bastante buenos Tenemos por aquí a medianoche top 5.580 nivel mundial con 27.053 ataques de energía Tenemos por aquí velocidad de ataque, daño crítico, ignorar defensa y recarga al máximo Universal alienígena mujer, super villano, orden negra, movimiento rápido y agilidad Tenemos todo el equipo en 25 como debe de ser Algunos Urus en mítico, otros en legendario, tenemos por aquí daño crítico Tenemos todas las habilidades en más 6 como debe de ser, ahorita las revisamos Tenemos puesto tipo 4, tenemos turbo, casi todos los isos despertados Tenemos por aquí un novelisco extremo con índice crítico, resistencia, aturdimiento y 180 de aumento de daño Uniforme legendario, bastante avanzado Que pide el uniforme de Punisher, el uniforme de Odin, el uniforme de Magneto, el uniforme de Iron Man de Ingame Y el uniforme de Valkyria ¿Qué efecto nos da? Cambia los efectos de la habilidad Persecución incesante Rompedor de escudos y Premonición oscura Aparte se aplica a los villanos aliados Aumenta el daño inflingido a la fracción superhéroe y a la supervillano O sea ya por el uniforme es muy buena porque sirve de potencia Ojo ella ya va a ir por potencia Haciéndole más daño a los héroes y a los villanos Ya está Tenemos por aquí que le cambiaron 7 habilidades Las cuales son el tier 2 aplica a ti 50% de probabilidad de perforar barreras, inmunidades, escudos Y el daño de la habilidad aumenta y el adicional La habilidad número 1 tiene daño de conmoción de aturdimiento La habilidad número 2 tiene daño de desangrado Elimina elasticidad, aturdimiento y silencio La habilidad número 3 inflinge daño de conmoción Reducción de todas las defensas acumulables hasta el 60% Sin, ignora, inmunidad bastante feo, muy triste Luego tenemos aumento garantizado de esquiva en 30% por 6 segundos Aumenta la probabilidad de crítico garantizado La habilidad número 4 Tocar y mantener pulsado el icono de la habilidad Cargará la habilidad y al soltarlo hace el ataque Se aplica enemigos, daño de conmoción, aturdimiento, incapacitación, parálisis Con ignora inmunidad por 2 segundos Se aplica a ti, aumenta todos los ataques y defensas en 60% Inmunidad a todo el daño por 4 segundos La habilidad número 5 tiene reducción de todos los ataques Que raro Casi no reduce ataques, se inflige daño de conmoción y atadura Y a nosotros nos da recuperación de vida Invencible y todos los ataques 40% junto con las defensas La pasiva Probabilidad de activación al tener menos de 40% de vida Se aplica a ti 40% de recuperación de vida E invencible por 5 segundos Está muy interesante Y el liderazgo se aplica a todos los aliados Ignorar esquiva en 45% Y aumenta el daño crítico en 30% O sea, más de raro que no tengan ningún tipo de acumulación del daño O daño por impacto en cadena Veamos que tal funciona la medianoche Entonces, la rotación que me pasó Gustavo Igual pueden compartir sus rotaciones aquí en los comentarios Es utilizar la número 5 cuando salga todo el campo azul Luego utilizar la número 3, los dos rayos Y luego la número 4, mantenerla pulsada Hasta que saque toda la habilidad Y esa es la rotación que me brindó Ok, vamos a darle al enanillo negro Fase 50, nivel 70 Le puse el equipo de la Black Order Porque no sé qué más ponerle O sea, en vez de potenciarla con tier 2 y liderazgos Bueno, este tiene un liderazgo interesante Entonces es la 5 Sale el azul, la 3, los dos rayos Y luego la 4 Se me olvida que hay que mantenerla apretada Ok Ese fue fallo mío, se me olvidó Que había que mantenerla apretada Ok Y pues esta es la rotación Pero pareciera que casi no se daño Está rara De hecho, debería de faltar algo más ¿Qué me falta? Lo mantengo apretado Apretado Falta algo, ¿no? No sé Siento que le falta algo Bueno También es cierto Que pues como ya sabemos Medianoche no tiene reducción de defensas Lo cual para Uy Para ese tipo de jefes Pues si va a estar Uy Si va a estar algo complicado Más que nada Porque pues el enano Pues tiene muy buena defensa Y Pues Pues cuesta Cuesta Y aparte recuerden que estamos potenciados Con el Con el uniforme Entonces Si está el daño un poco bajo Pero es por eso Porque le falta reducción de defensas Yo creo que si tuviera reducción de defensas Estaría bastante mamalona Pero bueno Ya sabemos que Si queremos los personajes para Null Pues obviamente Pues ahí no funciona eso Va a ser interesante ver Cómo se desarrolla con Null Defensivamente Pareciera que Tiene algo baja la defensa Pero bueno Es que es una fase 50 del enano Aparte tenemos La recuperación Uy Me cortó la habilidad Vamos viendo De momento Defensivamente Si se siente Algo baja Disculpen ahí el corte Bueno Vamos a llegar al El cambio de fase Y pues vamos viendo Cómo va reaccionando Eso sí Para este jefe Lo único que veo que Pudiera faltarle Para Verse algo Bien Básicamente Sería la reducción de defensa Con Ignora Inmunidad Porque si tenemos Reducción de defensa Ahora Que si el tier 3 Ojo Tiene Acumulación del daño Aumenta el daño Por impacto En cadena Va a estar interesante Vamos a otra prueba Ok Vamos a probarlo También con la brujita Aprovechando que También tenemos Un busteo Contra los héroes Así que vamos a ver Cómo nos va Porque la brujita Sí Se vuelve loca Y hace daño Y pues tiene ceguera Como en este caso Ok Ya se activó La pasiva Vamos a ver Cómo nos va Por aquí También va a estar Interesante saber Si le podemos ganar Porque también La brujita Es un jefe Complicado De ganarle Más porque Mete mucho silencio Uy 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 Ok Está difícil Estos jefes Pareciera que no Creo que El más sencillo Es Quicksilver Pero bueno Como la brujita Era de las que teníamos Más Elevados Decidí entrar aquí Luego también congela Brinca por ahí Me canceló la habilidad Gracias Crack El rayo El rayo El rayo El rayo El rayo Debí de cambiar el personaje Bueno Ya vimos que El daño pues está Decente Digo no es la gran cosa Vamos a luego A probarla En tier 3 Y esperemos notar Un cambio Muy relevante Por favor Muy bien Ha llegado el momento De desarrollar A medianoche Es un tier 3 Caro obviamente Porque es un tier 2 Nativo Así que Vamos a desarrollarla Le pido con la animación Toma 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 Crack Crack Ahí estamos Me gustó más La de Corvus Creo Bueno no me acuerdo Ni siquiera Creo que la de Si la de Corvus La de Super Giganta Tampoco me gustó Muy bien Ganamos 6000 de ataque Que se me hace Bastante poquito 14000 de vida Que se me hace Bastante bueno Lo compartimos Por la alianza Y que tiene el tier 3 Onda expansiva De obsidiana Se aplica enemigos Inflige daño De conmoción Aturdimiento Elimina potenciador Activo del objetivo Reducción de todas las defensas Ah bueno Este tiene Ignora inmunidad Gracias A nosotros nos da Recuperación de vida Ignorar esquiva Probabilidad de perforar Invencible Eliminar mermas Y aquí está Acomular el 10% Del daño auténtico Inflingido al enemigo Muchas gracias Con el coma 6 Que es bastante elevado Según yo Creo que el máximo Que he visto Es el coma 8 O algo así Entonces está bastante bien Bien El tier 3 Me ha motivado A ver Suponiendo Que tenemos El tier 3 Primero voy a usar La animación Y luego voy a ver Si la puedo cancelar De alguna manera A ver el tier 3 Ok Ok Estoy creyendo Que cancelaba muy rápido La habilidad número 5 Y por eso no salían Las cosas Posiblemente Ya me lo dejaron En los comentarios Entonces el tier 3 Me imagino Que se puede cortar De la siguiente manera Se usa Cuando salta Eh Cuando salta Creo que si está bien Estamos de regreso Fase 50 Del enano negro Medianoche tier 3 Mismo equipo Mismo jefe Diferente categoría Así que pues bueno Vamos por aquí Usamos la habilidad Número 5 Espero poquito Mira ahora si Ahora si la activé bien Es probable Que la cortara antes A mi me encanta Cortar las habilidades Antes Eso por aquí Eso por acá Miren aquí por ejemplo No volvieron a caer La habré cortado antes A ver Eso por aquí Eso por acá Según yo aquí Quedo mejor activada Vamos a usar el tier 3 Saltamos Usamos la habilidad Número 5 Luego otra vez esta Y Me corto la habilidad Gracias Ya estaba yo Todo emocionado Esperando ver el impacto Pero no El enano Decidió Cortarme La habilidad No hace igual Si requiere un CTP Posiblemente Con un CTP De energía La pueda rifar Bien medianoche Cazándole bien El proc Porque hasta eso Pues se activa Cuando Bueno Se activa bien Dentro de lo que cabe Saltamos Usamos la habilidad Número 5 Luego la Número esta Y luego la Número esta Ya deberíamos estar A nada del Cambio de fase Si Se me está Se me está Se me está casando El proc Con la habilidad Número 3 Eso es peligroso Pero bueno Como nuevamente No revisé Si ya habíamos jugado Todos los jefes Creo que no Lo voy a dejar aquí Vamos a probarlo Contra la brujita Yo obviamente Quiero prueba Contra nul Vamos a darle A la brujilla Cara de pilla Medianoche Tier 3 Veamos si Aunque sea Logramos Llegar Al cambio de fase Que la verdad Estaría bastante bien Muy bien Esto por aquí Usamos la habilidad Número 5 Usamos la habilidad Número 3 Y la habilidad Número 4 Ahí estamos De prioridad El daño Pues si Parece que Se incrementó Lo cual Estoy agradecido Aunque en realidad En estadísticas Bases Pues no Ganáramos Tanto Como me hubiera gustado Increíble Justo Lo que Me faltaba De verdad Me metiera a silencio Cuando le aplico El tier 3 Es que esto es maravilloso A ver Que ya comenzamos Muy mal Ay El silencio De la brujita Es muy enfadoso Ok Ahí se activó La pasiva Las bolas locas Usamos esto por aquí Esto por acá Se activó El proc Pues lo voy a dejar El daño Es muy bueno Posiblemente Hay que dejar El tier 3 Que termine solo Aquí cancelé La habilidad Para tener La recuperación De la vida Esto por aquí ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Medianoche? Crack Por favor Póngase las pilas Mija Ok Estamos a nada De llegar A lo que es El cambio de fase Ay No amigos ¿Por qué? ¿Por qué Me hacéis esto? Ahí está Ahí está El cambio de fase Mira En tier 3 Si llegamos Tal vez en tier 2 También hubiera llegado Si le hubieran metido Una o dos pruebas más Pero bueno Don't worry Be happy Vamos a cambiarte Si aquí voy a perder Un poquito más de tiempo Pero bueno Total Si me matan Al corvo No pasa nada Revive Corre 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 Amigo Corre Perfecto Ahora sí Estamos ready 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 Sigue esto por acá Esto por aquí Esto por acá Y otra vez Es que esto es maravilloso Esto por aquí Saltamos Esto por acá Y me silencia otra vez Bueno Esto Me silencia Y el otro Me pone ceguera He estado diciendo El revés El número de los efectos Qué oso Opa 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 Vamos a cambiar aquí Porque la neta Nunca me tardo tanto Esquiva 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 Oigan Ahí sí no sé Dónde ponerme De verdad Fuera de broma No puede ser Que me salgas Con la misma Tarugada Por favor Ya muérete Muy bien Aparte Creo que me esquivó El ataque La graciosa Es que no puedo De verdad Con esto Se nota que casi No juego Contra la brujita Es que en realidad Ahorita Mi tiempo De jefe mundial Me lo he vivido Pero jugando nul Me costó Voy a admitir Que me costó Mucho Podérmelo pasar Pero bueno Se logró La brujita Es un digno contendiente Y bien Ya como última prueba Vamos a ver Si medianoche Con un obelisco Le puede ganar A nul Nuestro querido amigo De momento El daño Está Bien No es Es que es un obelisco No va a ser Un daño Muy bestia Esto por aquí Claro Que sí Dragón Se nota Se nota O no se nota Que me la paso Jugando nul Yo creo que Se super nota A ver 3, 2, 1 Esto por aquí Esto por acá Ahí está bien Perfecto Esto por aquí Mínimo que le pegue algo Ahí estamos Nul Pareciera Nul Pareciera Que De momento La primera fase Si le da Mandanga Pareciera que Medianoche La primera fase Con obelisco Si le da Mandanga Cremosa Let's go baby Bastante bien 3 minutos 50 Con obelisco Bien Me parece Me parece muy buen Tiempo Porque tenemos Obelisco Digo También tenemos Unos cromos Muy mamalones Pero Es lo de menos Esto por aquí Esto por acá Aunque ahí Tengo mi duda Bueno Más bien la duda Sería Si el proc Se me activa Con el tier 3 Pues lo más Inteligente Es dejarlo Yo creo que si Me voy a fijar Bien Si se me activa El proc Con el tier 3 Pues ahí Se va a quedar Tiene que terminarse Con la habilidad Número 4 Ya volamos Esto por aquí Fum Aquí También está Medio Tedioso Cazar el proc Después del tier 3 Tal vez tenga ahí Alguna otra manera De Cazar el tiempo Porque el daño Si se fijan Es que Recordemos Que tiene obelisco O sea No tiene CTP No tiene nada de eso Y el daño Es muy bueno De hecho Ni siquiera Tenemos percepción Entonces Ah 180 Ok Está mejor Qué bueno No sé por qué Recordaba que Tenía 160 Pero qué bueno Que me equivoqué Porque obviamente Está mejor un 180 Un 160 Es que vean Con un obelisco Del 180 Está siendo capaz De Reventar A Null Y la verdad Es muy fácil Jugar con ella Bueno Tal vez contra Contra la brujita No Pero Null Fácil En el enano Fácil Entonces Pues Va a resultar Ser un muy buen Personaje Medianoche A no ser De que aquí La cague Y me muera Yo solo Si no Pues todo Vein Vean el daño Ya hicimos El cambio Al Dragón volador Entonces Me parece Muy bien Velocidad De movimiento También Muy útil No literalmente Ya está por ser Concluido Entonces Si Medianoche No había escuchado Nada sobre el personaje Si les soy muy sincero Pero Si Pinta bien Defensivamente A ver aquí Ah Lo esquivamos Perfecto Que bueno Creí que me iba a morir Pues mira La verdad Aquí en tema de tiempo Si le falta un poco de daño Pero eso se arregla Tranquilamente con un STP Entonces no hay tanto problema Pero si queríamos saber Si valía la pena Subir a medianoche Pues vean lo que está haciendo Con Null Con Urus En legendarios Si tenemos varias estadísticas Maxeadas Tenemos cromos Muy buenos Pero La equipación de medianoche Pues es alcanzable Para muchos de nosotros Entonces Que quede ahí eso Y aparte con obelisco Entonces Yes Of course Medianoche También muy recomendada De hecho Todos los de la orden negra Han salido muy buenos Bueno El Enan no es el único Que no he probado No me dan ni ganas Pero Pareciera que Se me va a acabar el tiempo Ahí está Pareciera que la orden negra Salió muy buena Para PVE Sé que el Enan no es puro PVP Por eso también no me he animado A traerlo Porque no sé que pruebas Hacer de PVE Digo de PVP Pero Si lo quieren comprar Adelante Posiblemente es una review Que no suba Al menos Al menos de que alguien Lo tenga a punto De despertar Si me lo quiere prestar Adelante Y pues bueno Dragoncillos Aquí voy dejando este video Muchísimas gracias A todos por verlo Si llegaron hasta acá Pueden dejar en los comentarios Medianoche Y No Luna llena Luna llena Es la clave Dejen luna llena En los comentarios Se los voy a agradecer Y sin nada más Que decir Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Y actives la campanita De notificaciones Y ya de paso Dese ahí un gran like En el video Y ya Me voy Así que nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara De pillos